La verdad que nos visitó Sergio Favot, nos pasó su agenda de estos 15 días que va a estar en Alemania, en Europa, trabajando con el tema ambiental, una agenda muy importante, así que junto con otros intendentes de Argentina va a estar participando de lugares o de propuestas importantes, como son los residuos de distintos temas ambientales que son necesarios para seguir trabajando en nuestro pueblo. Y después una segunda etapa, ya con un hermanamiento con un pueblo de Alemania también, acuérdense que nosotros tenemos hermanamientos con Sigrisville de Suiza, con Tueno de Italia y bueno, hace años que se venía planteando cuándo podemos hacer un hermanamiento con un pueblo de Alemania y es el inicio de una nueva relación y creo que también puede ser beneficioso para poder hacer viajes de gente de Villa Gnevegrano hacia ese lugar con alguna pasantía y lo mismo de gente de Alemania que se pueda estar acercando a Villa Gnevegrano. Luego de su explicación, se toma conocimiento al pedido de licencia ya específicamente y en donde el Consejo Deliberante, a través de una resolución, autoriza el viaje del intendente y acepta mi pedido de licencia también a mi cargo de Presidente del Consejo para asumir con el cargo de intendente y por supuesto el llamado al señor Carlos Aufer para asumir como concejal en Villa Gnevegrano. ¿Quién va a asumir la presidencia del Consejo? Como lo establece la Ley Orgánica Municipal, Liliana González pasa como Presidenta del Consejo, así que ella va a estar en la dirección del Consejo Deliberante. ¿Presidente, algún otro tema? Sí, otro tema que se venía tratando ya hace un tiempo atrás, la semana pasada nos estaba faltando un convenio, era una necesidad que planteó ya hace unos meses el Ejecutivo de poder estar estableciendo un acuerdo con los registros del automotor de la República Argentina para el cobro de las multes y para el cobro de las tasas municipales del impuesto automotor, digamos. Así que ya en el día de ayer se aprobaron los dos convenios para que puedan ser firmados por el intendente y ya en los próximos meses vamos a recibir el informe por parte de los registros del automotor de todas las inscripciones que tengan de vehículos de Villa General Belgrano y que puedan ser de ente recaudador para nuestra municipalidad, así que un beneficio importante en donde ya el municipio va a tener un padrón mucho más real de lo que tiene hoy, ya que muchos vehículos que hoy están inscriptos, ya que siguen inscriptos en Villa General Belgrano no pertenecen más a la Municipalidad de Villa General Belgrano, pero creo que esto es un beneficio para el municipio en sí. El edificio de la ex Clínica Belgrano se reacondicionará para convertirse en un establecimiento de alojamiento. Hace muchos años para gente que vivió un tiempo atrás, la Clínica Belgrano era un lugar de alojamiento que se llamaba El Faro, nuevos dueños que tienen ese establecimiento proponen modificarlo y revalorizar eso como historia de la Villa y poner un nuevo establecimiento de alojamiento para nuestro pueblo, así que se le pidió hace una semana un informe al Ejecutivo Municipal para ver de qué manera cumplía con las distintas ordenanzas y en qué podía no cumplir, así que se le dio la aceptación y se aprobó la ordenanza.